Bueno, pues estamos presentando hoy aquí en España el Nexus 6P. El primer Nexus, por ejemplo, con un equipo, con un cuerpo de aluminio, parte de lo que nos sentimos orgullosos desde Huawei de aportar esa fabricación o el trabajo que estamos haciendo en los diseños de aluminio y luego también como innovación, también aprovechar esas capacidades de ingeniería de Huawei a la hora de incorporar uno de los mejores sensores de huella de pilar que hay en el mercado. O sea, probablemente sea el sensor de huella más rápido y robusto que tenemos a día de hoy. Y luego, ¿qué características también podemos hablar del Nexus 6P? Estamos ahí en un equipo que probablemente sea de los mejores de este 2015 y como señas de identidad de los teléfonos Nexus, pues aporta también una experiencia multimedia inmersiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a poder contar con una propuesta de cámaras algo diferente, un hardware diferente. ¿Por qué? Porque aunque sea una cámara con un sensor de 12 megapíxeles, el tamaño del sensor es mucho mayor al estándar en esas cámaras de 12-13 megapíxeles y por lo tanto vamos a poder capturar mayor luz y poder tener mejores resultados en condiciones, por ejemplo, como en interiores. También destacar como señas de identidad de los teléfonos Nexus los altavoces estéreo frontales y para completar esa propuesta multimedia contamos con uno de los mejores paneles para la pantalla. Se trata de una pantalla de 5,7 pulgadas AMOLED pero con una resolución 2K. completa esa experiencia inmersiva de la que hablamos. Y si decimos que estamos ante uno de los teléfonos tope de gama, o mejores teléfonos de este 2015, evidentemente no puede faltar el resto del software. Estamos con un procesador de 8 núcleos, el Snapdragon 810, la nueva versión, son 3 GB de RAM con memoria DDR4, que es la más rápida, y una batería, bueno, pues de 3.400 mAh que también con el nuevo conector USB tipo C vamos a poder disponer de sistemas de carga rápida. En definitiva, bueno, pues una de las mejores propuestas o propuestas más completas que podemos tener en este 2015.